Daddy, ven, canta, baila y fueras conmigo. Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba. Chumbala, cachumbala, cachumbala, chumbala, cachumbala, cachumbala. Cuando el reloj marca las dos, las calaveras salen de su tumba. Chumbala, cachumbala, cachumbala, chumbala, cachumbala, cachumbala. Cuando el reloj marca las tres, las calaveras mueven los pies. Chumbala, cachumbala, cachumbala, chumbala, cachumbala. Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras miran su retrato Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala, chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras siempre dan un brinco Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala, chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Cuando el reloj marca las seis, las calaveras se ponen al revés Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca las siete, las calaveras se sacan un diente Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca a las ocho, las calaveras miran a tu ocho Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala, chúmbala, cachúmbala Cuando el reloj marca a las nueve, a las calaveras todo se les mueve Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala, chúmbala, cachúmbala Cuando el reloj marca las diez, las calaveras saltan en pie Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala, chúmbala, cachúmbala Cuando el reloj marca las once, las calaveras ya no se conocen Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala, chúmbala, cachúmbala Cuando el reloj marca las once, las calaveras regresan a su tumba Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala, chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Música ¡Cuatro monstruitos saltaban en la cama! ¡Uno se cayó y en la cama se aseguró! ¡Quiero que no lo toco y el doctor le contestó! ¡No, van monstruitos saltando en la cama! ¡Tres monstruitos saltaban! ¡Uno se cayó y en la cama se sacó! ¡Oh, me llamó al doctor y el doctor le contestó! ¡No, van monstruitos saltando en la cama! ¡Dos monstruitos saltaban en la cama! ¡Uno se cayó y en la cama se sacó! ¡Es que el doctor llamó al doctor y el doctor le contestó! No, más monstruitos saltando en la cama Un monstruito saltaba en la cama Luego se cayó en la cabeza y se voló Tranquil, llamando todo, el doctor me contestó No, más monstruitos saltando en la cama ¡Hola amiguitos! Somos la familia Tiburón y queremos que cantes con nosotros Baby Shark en Halloween Pero antes, suscríbete a mi canal y dale a me gusta Baby Shark ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, T, Q, R, S, T, V, W, U, X, Y, Y, Z ¿Ya se las aprendieron? ¡Entonces a jugar! ¡Cuando diga bu, diga la letra que sigue! A, B, A, B, C, D, E, F, B, G, H, I, J, K, B, L, M, N, Ñ, B, O, B, Q, R, V, S, T, V, W, X, Y, Z. ¡Otra vez! A, B, B, C, D, E, F, G, B, H, I, J, K, L, B, M, N, Y, O, T, Q, R, S, V, W, X, V, Y, Z.